vamos allá, vamos a darle un poquito a la Switch al super más fucking bros Dios, estas son las de la Nintendo 64, tío qué míticas todas, eh hay otras que no serán de la Nintendo, claro hay otras por ahí que no vamos allá, a ver si desbloqueo a algún campeón, tío ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡Versus Zelda! ¡Uh, fucking shit! ¡Ul, bitch! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto, quieto que me jode! ¡Uy, un Tornado, pero! Mira que cae Pikachu ¡Chavala, ¿dónde vas? Me cago en la hostia vaya explosión, chaval y no hace nada, tío no hace nada ¡Nos vemos! Como mola la música, tío Es la misma de siempre Pero un poquito tuneada, ¿no? Chocolate, chocolate A ver, Tornado, pírate de ahí Bueno, yo gané, creo Que la tiré una vez Pero por caídas, o sea, por tiempo no me gusta, tío Siempre prefiero por caídas, no sé por qué La victoria es para Pikachu Tan, tan Entonces Nada, tendré que ir para atrás, tío No, coño Ahí está, vidas, pero tiempo Tiempo, no da igual Tiempo podía poder ir limitado en realidad Pero bueno, va, da igual Así para que sean dos minutos, va Venga, vamos otra al castillo de Hyrule Coger otro personaje Combate por vidas Dios, Ness era jodidísimo de usar Vamos a usar a Kirby Versus Fox ¡Cabrón! Toma No, 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 no No me pillé el tornadillo eso ¡Uh! Lo pillé en el momento, eh Mierda, la bomba La bomba, la bomba La puta de la bomba La madre la parió ¡No! Ah, justo aparece el tornadito ahí Oh Mierda Hasta ahora todavía no uso Lo de repeler Quizás sea por el nivel Es probable que sea por el nivel Que no use lo de repeler Sí Estoy yo pensando Eh Eh La victoria es para Kirby Bueno, estas primeras partidas Que le he hecho en mi vida A este juego No puedo No le voy a subir de nivel, eh Además porque quiero desbloquear Los campeones que me van tocando Como ahora este Que este hacía sin prevista ¿Quién coño es? Si parece que tenga dos cabezas No sé quién es, eh No me conozco los nuevos campeones Que han metido en el En este juego Algunos sí Pero este en concreto Ahora por la sombra, tío Parece un Pokémon, ¿verdad? Pero no sé Más parece un Pokémon Que otra cosa ¿Para qué nos vamos a engañar? Ah, que va Mira quién era Pff Tío diciendo Un Pokémon, sí Cabrón Cágate pa' tirar a este Vamos Kirby Coño Debido ser crítico, eh Cuando ponen eso Kirby está muy chulo, eh En verdad Mola un juego Se une al plantel Postware Vale Este ya estaba En los anteriores De momento Ninguna novedad Ningún campeón nuevo Diez combates ¿Y esto qué? Si cambio Batalla A ver Normales Pero no cambian En sí los torneos Que realiza, tío Castillo de Drácula Bueno, vale De Castelvania Pero vamos allá Why not Sí, tío Vamos con Fox Donkey Kong Verde Woo GG Donkey Kong Fox Fox siempre fue un campeón Que me gustó bastante La verdad No 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 Si Sí Joder. ¿En serio? Me caigo, tío. Buah. Es que ese ataque no se puede usar así, tío. Pero sí que... Sí que me toca bastante los huevos porque he llevado a cientos de daño, eh. El tío y no cae. ¿Qué es eso? Ah, pues nada, cojonudo. Nada, que lleve 5.000. Yo creo que no llegan. Este daño es para que caiga, joder. Increíble, tío. ¿En serio? ¿En serio? ¡Fajar! ¡Fajar! Vaya, no sabía que esto hacía esto. Esta es la pistola tan quieta, entonces, tío. Plátano, hombre, qué cabrón. Pues no sé si empate. Empate, ¿no? Se acabó. Toma, don cagón. Bueno. Tuvo suerte bastante tirándome de esas maneras. Una con el especial ese, que la verdad es que no sé muy bien cómo se hace. Y otra porque la cagué yo cayendo, yo solo, básicamente. A veces se ralentiza algo porque es cuando carga texturas. El emulador. No es por otro tema. Ayuntamiento de Nueva Donk, pone. ¡Solvete por vida! ¡Llamas! Tres. A ver, creo que le llega Cabrón, tío ¡No! Joder, adiós, adiós Vaya explosión de la hostia que se hizo ahí Es que se mató solo Coño Lo que me vale de este tío es el gancho, está guapísimo Ah, si esta es una de las torretas del Zelda, ahora que me doy cuenta Pues me acabo de dar cuenta ahora, la verdad El Zelda Breath of the Wild Ese efecto, tío Se reconstruye Pues vaya tontería, entonces Creo que le di, eh De todas formas estaba muy jodido El tipo Que cabrón, tío ¿Qué hostia es eso? Me jodió Ah, es que deben de tener alguna especie de especial ahora Y no sé cómo se activa, a decir verdad Coño Piqué en el punto débil Creo que fue eso Ok Guardar repetición No sabía que se podía guardar repetición Acabo De fijarme ahora Eso está guay Por si tienes un combate mega Diyu Espectacular Pac-Man Lance Madre mía, tío La Liga Pokémon Es un escenario, sí, sí De la Liga Pokémon Es verdad La Liga Pokémon A ver Vamos a probar a Link ¿Cómo funciona Link En el Smash Bros De Switch? ¿Será parecido al de Wii U? Seguramente sí Versus NES NES era jodido, eh Hoy recuerdo En Nintendo 64 Que golpes podías meter con NES Más críticos 3 2 1 Ya Get fire Get fire Get fire Get fire Get fire Ah, pero aquí Link Ya no tiene el gancho Link tenía un gancho Joder Lo recuerdo como si fuera ayer Está cambiado Link, eh Como yo lo recordaba No sé si era así en Wii U Ya, la verdad Uy, se estaba viendo Estaba viendo en pantalla Un montón de efectos que Que nunca había habido Claro, esas cosas se notan Ah, se tira en el A, vale Ese es como volvía El NES Hostias ¿A qué le dio el cabrón, tío? Efecto más raro Ah, vale Que eso está ardiendo Joder Acabo de dar cuenta ahora Bueno, vale Es evidente que no quería caer Mierda La bomba Lo que quita eso, tío Es que eso es una locura, tío Eso sí, oh Lo único bueno es que con eso Queda vendido el cabrón O de tostia Y me rebota para aquí la puta Qué mal Qué mal hay desempate, tío Joder Uh, qué malo hice, chaval Es que Link se me da fatal, tío En Nintendo 64 aún se me daba algo decente Pero es que Ya lo han cambiado mucho, tío Aunque sigue tirando la bombita Sigue tirando Flechas y todo eso Y el boomerang creo que también lo tira Pero ya lo han cambiado bastante en sí Lo que es un poco el manejo Tío 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 ¡Sontor de Volvida! ¡Sontor de Volvida! ¡Sontor de Volvida! Pero es muy jodido Ness. Muy jodido de manejar. Pero bueno, a ver si a base de achicharrarlo con el B, tío... Pues hago algo. No. Creo que me confundí. ¿Cómo es el...? ¿Cómo se manda el...? Pues que no sé cómo se manda la vida que me ha mandado él siempre, tío. Debe ser para abajo y al B. No, para abajo y al B no es. Ah, vale. Es hacia un lado. Esta no es fácil acertarla, ¿eh? No le dices. Oh, vale. Debe ser. No le dices. ¿Qué pasa? ¡Vamos! cabrón tío es un personaje que mola, un huevo pero nada fácil de controlar y para este circuito es malísimo hay que reconocerlo joder para este circuito es malísimo el NES que asco tío, no mola nada para este circuito a mi por lo menos no se me da en este circuito bueno, circuito en este chisme, alguien vale, pues a simple vista, ni idea de quién es parece un ángel, no sé, será Icarus o alguno de estos no sería raro, eh, que fuera el Icarus bueno, sí, es ese, creo, ¿no? hombre oh, mierda mi ma querida, y no lo consigo, tío no lo desbloqueo pues nada, es que se me da fatal ese personaje voy a repetir aquí, tío, que es mi uno de mis lugares míticos y favoritos de Nintendo 64 es que NES no se me da bien, tío hubo una época en Nintendo 64 hace muchos años que lo manejaba más o menos pero ahora mismo olvídate ahora mismo estoy verde, verde, verde que te quiero verde con él y más en en Switch y más en Switch ¡Gracias! 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 ¡Me enterro al cabrón! ¡Qué mato, hombre! ¡Mono chamuscado! ¡Mono de la feria! ¡Gracias! 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 ¡Ojo! ¡Le pegué fuerte! ¡Uh! ¡Papapapapá! ¡Papapapá! ¡1, 5, 4, 3, 2, 1! ¡Tiempo! ¡Let's go! ¡Está guapo Yoshi, tío! Sabiendo usarlo... Yoshi siempre estuvo muy guapo Pobre cacón ahí aplaudiendo ¿Me darán la revancha con Pit? ¡No! Esto va a random, por lo que veo ¡Caca! ¡Vale, vale, vale! Pues venga, voy a seguir hasta que me vuelva a salir para desbloquear el Pit Así que... ¿A quién pillo ahora, tío? Voy a repetir con Pikachu, tío Va, es que... Faltan muchos de Dios por desbloquear aquí, tío Y muchos están en DLCs que eso creo que también es otro problema ¡Cabrón! Y... ¡Papapá! ¡Eh! ¡Dios! No sé qué hice, tío ¡Cabrón! ¡Gracias! Ah, que esta era una bomba, hombre. Siempre me confundo, tío. ¡Gracias! ¿Qué hace? Un puto crío este, tío. Ahora, desempate. ¡Que bonito, Pikachu! Vamos a coger ahora a Kirby, que es otro que me gusta bastante. Dios, es que faltan muchísimos por desbloquear. Vale. Los cabrones los traen casi todos bloqueados. Versus Link. Tres, dos, uno, ya. ¡Gracias! 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 Ojo que es un crítico eso Iba a tirarlo igual pero es un crítico Vamos Si se mete en la trayectoria Si se mete en la trayectoria ¿De dónde vas cabrón? Estoy huyendo como un penco Te leo usted por mí también Buah vaya suicidio que se ejecutó Ah bueno que todavía no murió hombre Me queda una vida Vale no lo afecta Bueno gané Quería pegarle un disparo con el arma esa A ver qué coño hacía Todavía no me conozco todos Todos los objetos Algunos son muy evidentes Pero tampoco los sé usar Bien Vale bueno no es el mismo Ya veo que van saltando aleatoriamente Y ya estaría Eso es lo que parece A ver si desbloqueamos a este Que lleva ahí un puto biberón O qué coño es eso tío No sé qué personaje es Sonic no Pero uno de Sonic Del mundo de Sonic Debe de ser No sé si Tails O alguno de estos Del mundo de Sonic ¿Verdad? Ah no Inlic chica Que esta es de Splatoon Está habiendo un efecto ahí De Splatoon de la hostia Que le cuesta cargar Claro es que hasta la pantalla Debe ser de Splatoon Claro Venga vete aquí Chica de Splatoon Ala Se une el equipo Aspirantes Gana la revancha Para desbloquear a este luchador Qué revancha Ni qué hostias Ni puta idea Bueno voy a darle la última Va Porque Probable a la chica de Splatoon ¿No? Ya que la desbloqueé Desbloqueé a alguno más Pero no los jugué porque O sea ¿A quién desbloqueé más? A Donkey Kong Creo ¿No? Pero es que ya sé Cómo es Nunca me Nunca me gustó mucho Donkey Kong Tío Desbloqueé a Donkey Kong No Desbloqueé a este A Bossware Pero también sé cómo va Pero esta sí que no la probé En mi vida Es First time No la probé En mi vida No sé qué coño hace siquiera Versus Bossware A ver Disparará Supongo Vamos a disparar Algo de esto Disparará Pero no quita nada A ver Joder Qué efectos más raros Tiene al moverse Anda Mola 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 Está mal Joder Oh Está guapo los efectos de los cojones Vete para el huracán ese, hombre Y vuelve el cabrón Hostia, mola un huevo los efectos, tío Mira, se convierte Es que el rollo ese de que se convierta en charco de... De colores Mierda, me pilla Pues mola un huevo, tío No me esperaba yo que molara tanto Deja de moverte, cabrón El avispero ese de los cojones, tío Qué mal, tardé un huevo en darle para arriba y al veo ¿Qué es eso? No sé qué coño cogí, tío Tirar fuego, cabrón No está nada mal, no está nada mal Es divertida, la verdad De jugar la chica esta Ingling chica Además es que le llaman chica Se han matado Qué flipas con el nombre, tío Mijos de perra Bueno Pues lo voy a dejar por aquí Voy a dejar por aquí Hoy el juego No, la verdad Desbloqueo unos cuantos Así a lo tonto, eh Dos o tres los desbloqueé Así que nada Dos o tres campeones desbloqueadillos Otro día Seguiré dándole un poco más Pues para ver si desbloqueo alguno más Porque la verdad es que sí que me apetece desbloquear Alguno más Bueno, alguno más no Los quiero desbloquear prácticamente todos, tío No me jodas Pero poco a poco Hay que ir poco a poco Hoy La chica del Splatoon Bossware Y hubo otro, yo diría, ¿verdad? Link No desbloquea Link también hoy No me doy cuenta, tío Bueno, da igual O Yoshi Bueno, ya no sé ni los que tenía, tío Da igual Próximo día Seguimos desbloqueando Más personajes Porque la verdad es que los quiero tener casi todos Y probarlos A ver qué tal Porque es Pensé que no me iba a gustar tanto, tío Porque Por ejemplo, el de la Wii 1 No me gustaba tanto El de Wii aún, bueno Pero el de GameQ 1 No me gustó tanto El Super Smash Bros Entonces depende No estaba seguro de si me va a gustar o no Pero de momento me está gustando Y habrá que seguir Desbloqueando personajes